29 a las horas de la tarde serán valores muy similares para el día viernes y también sábado. Atención Tapatitlán, mañana con algunas lluvias bajo la posibilidad del 50%, pero para el viernes y sábado preparamos porque esperamos que las condiciones de cielo cambie a mayormente nublado y por supuesto aumenta la posibilidad de lluvia, pero por lo pronto mañana de 14 a 28 grados en la máxima. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, 7 con 40.